Una vez más se deja ver el pensamiento autoritario. Duque a Petro. El expresidente se pronunció sobre la decisión del gobierno de reasumir las funciones de autoridad minera delegada a Antioquia. El expresidente Iván Duque se sumó a las voces de rechazo por la reciente decisión del gobierno nacional de reasumir, a partir del 1 de enero de 2024, las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 a la gobernación de Antioquia. A través de su cuenta de X antes Twitter, Duque señaló que dicha decisión es de un pensamiento arrogante y torpe. Una vez más se deja ver el pensamiento centralista, autoritario, improvisado, arrogante y torpe de un gobierno equivocado. Que tal Antioquia es su histórica delegación minera es una demostración de revanchismo, venganza y resentimiento hacia una región que ha rechazado el pobrecismo, trinó el exmandatario. A su vez, el expresidente Álvaro Uribe también se pronunció sobre esta situación e indicó que, como el presidente, procuré expresar cariño a todas las regiones de la patria. Jamás discriminé donde la suerte electoral no me era favorable. Cabe recordar que en las recientes elecciones regionales partidos del centro derecha se quedaron con la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Para muchos, esto refleja el inconformismo de la región con el manejo que le ha dado Gustavo Petro al país. Como se sabe, este martes, la Agencia Nacional de Minería anunció que reasumiría las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 a la gobernación de Antioquia. De acuerdo con la entidad, esta decisión se fundamenta en la imposibilidad por ser contrario a la Constitución Política de Colombia, de prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad pública del orden nacional, así como en el proceso de fortalecimiento institucional de la ANM. En su facultad legal de asumir en cualquier tiempo las funciones delegadas y en la necesidad de reenfocar la minería en la nueva versión sectorial establecida en la política minera, el Plan Nacional de Desarrollo PNE 2022-2026, el Programa de Reindustrialización de la Economía y en el Plan Estatégico de la ANM 2023-2026.